De lunes a viernes en el 13, te deseamos buenas tardes. Para que llegues bien lejos con los ocho escalones. Para sorprenderte en Bienvenidos a Bordo. Buenas tardes para que te informes siempre con Momento D. Llenas de humor en 100 argentinos dicen. De lunes a viernes, las buenas tardes las pasas en el 13. ¡Gracias!